Érase una vez, en un lugar, donde un rey gobernaba con compasión. Lo que voy a decirte es únicamente por tu bien. Pero su malvado hermano... ¡Prometo que me vengaré! ...conspiraba contra él. Solo el misterio de un pequeño guisante y el inocente amor de una joven, lograrán que vuelva a latir el corazón de un reino. Somos felices, los éntimos libres, con tu alma está nuestro paraíso. En barco, a pie, viene a ver, le dan lo que vuelve a ofrecer. Le ayudaré. Eres un ángel. Planeta Junior presenta... Hay cosas más valiosas que todos los reinos del mundo. Un nuevo largometraje de animación. Un guisante bajo 20 colchones pondrás. Somos felices de poder vivir, gobernados por un señor de gran... La princesa y el guisante.